Bienvenidos manitas, en el vídeo de hoy vamos a hacer decupas sobre tela y vamos a poner a prueba este producto que me enviaron desde Di Pinto Di Blue al igual que esta servilleta el producto os lo mostré en las novedades de febrero y muchos de vosotros me dijisteis que lo pusiese a prueba para ver que tal funcionaba así que eso es lo que vamos a hacer en este vídeo y necesitamos un trozo de tela, una servilleta y el adhesivo voy a hacer una bolsa para guardar zapatos los enlaces como siempre os los dejaré en la cajita de descripción del vídeo ¡Empezamos! Vamos a empezar formando nuestra bolsa yo de costura ando justita seguramente habrá otra forma de hacerla mucho más fácil o más profesional pero bueno yo siempre os digo no tengáis miedo a hacer las cosas, lanzaros y hacerlas y si os equivocáis pues no pasa nada se vuelven a hacer y ya está las medidas de mi tela yo calzo grande, yo tengo un número 40 de pie y me echo una bolsa grandecita para poder meter todo tipo de zapatos y mide 39 porque quiero que la bolsa se quede en 36 así es que le he dado 3 centímetros para hacerle el dobladillo aquí arriba y de ancho 33 y le vamos a dejar un centímetro para la costura eso si tenéis dos trocitos de tela pero si hacéis como yo que lo he hecho todo en una pieza he cortado una tira larga que mide 78 centímetros vamos a marcar el centímetro en cada lado para hacerle la costura y también vamos a marcar la parte de arriba del dobladillo a mí me es muy cómodo plancharlo antes de coserlo y así me aseguro que no me desvío demasiado ya os he dicho que yo de costura lo justito primero hacemos, doblamos a un centímetro más o menos y eso lo haremos en los dos lados y volvemos a doblar un centímetro y medio más o menos y lo llevamos a la máquina lo primero que voy a coser van a ser los dos laterales pasamos a coser la parte de arriba y lo primero que voy a hacer va a ser un corte en cada lateral hasta donde hemos hecho la costura larga en cada esquina de la parte de arriba vamos a doblar hacia adentro y así remataremos la zona por donde después colocaremos la cinta y lo cosemos todo y una vez ya rematados los bordes cosemos la parte donde luego colocaremos la cinta pues ya está listo yo le he hecho un pespunte todo alrededor en negro a modo decorativo pero eso ya cada uno lo que prefiera y ahora vamos a lo que de verdad sí que nos interesa el decoupage sobre la tela y lo primero que voy a hacer va a ser coger yo tengo este individual que me lo ha regalado mi amiga Yolanda y voy a colocárselo por dentro para que cuando coloquemos la cola no nos manche la parte de atrás le he pasado una plancha para que quede bien lisito y comenzamos lo primero como hacemos siempre vamos a recortar nuestro diseño y lo podemos hacer o bien rasgando con las manos o con un pincel humedecido en agua así crearemos esa pelusita que en este caso también nos interesa para que se integre perfectamente en nuestra tela he utilizado toda la servilleta y ya tengo los zapatos recortados los he separado en dos grupos para que haya la misma cantidad en un lado de la bolsa como en el otro y ahora como siempre vamos a retirar las dos capas de papel que no nos sirven y quedarnos con la del diseño colocamos nuestro diseño en la posición que más nos guste y vamos a empezar a hacer el decoupage exactamente igual que cuando lo hacemos sobre cualquier otra superficie aplicamos una capita de cola colocamos nuestra servilleta y otra capita de cola por encima para terminar de fijarlo vamos a empezar a hacer el decoupage vamos a empezar a hacer el decoupage y vamos a empezar a hacer el decoupage una vez ya lo tenemos seco le damos la vuelta y yo le he puesto papel de horno entre medias para asegurarme que esta parte de aquí no se me va a manchar por si acaso ahora lo vamos a planchar a temperatura media y retirándole el vapor y así terminaremos de fijar nuestro diseño le volvemos a dar la vuelta y ya lo tendremos listo de esta misma manera voy a hacer el otro lado y para el cierre de la bolsa yo voy a utilizar cola de ratón en color negro pero podéis utilizar cualquier otra cinta y ya está listo cerramos y abrimos perfectamente ha quedado chulísimo podríamos decorarlo un poco más con pintura textil haciéndole algunos topitos negros rosa del color que queráis o incluso poniendo algún texto como pueda ser chic glamour no se lo que os guste yo no lo voy a hacer nada porque así ya me parece que queda estupendo para lavarlo aquí nos dice que lo podemos lavar a 40 grados otros productos que yo he utilizado de este estilo para hacer el decoupage sobre la tela también me especificaban que debía esperar tres días 72 horas para hacer el primer lavado en este producto no especifica nada de esto nada parecido pero yo por si acaso lo voy a hacer voy a esperarme esas 72 horas antes de lavarlo por primera vez y comprobar que este producto es efectivo pero por falta de tiempo si quiero terminar de grabar este vídeo no me puedo esperar tres días hasta comprobar que todo es correcto y poderoslo enseñar así que en instagram o en la pestaña de la comunidad aquí en el canal os dejaré la publicación comentándoos que tal resultado me ha dado después del primer lavado igual que hemos hecho esta bolsa para zapatos podíamos hacer bolsita para los bocadillos de los peques o algún neceser o incluso una bolsa para ir a la compra escogiendo otro diseño ya esperas de ver el resultado después del primer lavado espero que os haya gustado si es así como siempre regalarme dedito arriba y compartir este trabajo para que más personas lo puedan ver muchas gracias por llegar hasta aquí por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo besitos